bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es jose miguel y hoy te voy a enseñar una super mega función nueva de instagram pues en la intro te la enseño señores instagram tiene actualmente una super función está super increíble y simplemente es como para hacer fotografías super cool así como cuando tú vas a la feria que tú te la fotografías y hace como que te lo voy a enseñar para que tú sepas mejor que es para buscarla simplemente haz como si vas a hacer un instagram story y simplemente ve a tu carrete en este caso voy a montar la cámara luego vas a darle aquí a la flechita y te va a aparecer un menú completo aquí donde dice photobooth simplemente le vas a dar y cuando tú estés en la pose perfecta vas a darle a presionar y cuando te mire la cuenta vas a posar y miren como queda el final me encanta esa función y así tú vas a hacer internet story simplemente único y vas a ser el nuevo en esa tendencia que simplemente vino para quedarte y si te gustó por favor dale like a este vídeo comenta y suscríbete para más contenido porque tengo mucho más para ti no es la barbie tampoco la pantera rosa es josé miguel de su canal de tenopin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga